Este programa se crea con el fin de disminuir la dependencia de la importación de granos, principalmente, como lo señalaba el señor presidente, maíz, frijol y arroz. El programa nace en Guerrero, en abril del 2019, como un programa piloto que es asignado a la Secretaría de Agricultura para atender, ese era el objetivo, 278 mil 574 productores de pequeña escala. Como bien se señaló, agricultores pequeños, pequeños productores de menos de dos hectáreas por productor. Y de esta forma atender una superficie de 473 mil hectáreas en el estado de Guerrero. El siguiente año, en el 2020, se incorporan tres estados adicionales a este programa, Morelos, Puebla y Tlaxcala, para sumar 379 mil agricultores y atender una superficie un poco superior al medio millón de hectáreas. En este año, 2020, incorporamos a los productores del programa Producción para el Bienestar, de modo que también fueron atendidos a través del programa de fertilizantes. En el 2021, se continúa el trabajo con estos cuatro estados, logrando una atención casi casi de 394 mil 884 productores y una superficie atendida en los cuatro estados de 602 mil 628 hectáreas. El año que concluyó, en el 2022, se incluyen cinco estados más, en el caso de Chiapas, Oaxaca, Durango, Nayarit y Zacatecas, para sumar un universo de 823 mil 968 beneficiarios y con una superficie atendida de un poco más de un millón de hectáreas. En el gráfico que ven a su derecha, se ve la dinámica en el incremento de los beneficiarios en la línea continua para llegar al año pasado, al cierre del año pasado, con 823 mil 968 productores y también se ve en las barras el incremento en el presupuesto, ya que al inicio del programa, en el 2019, se ejerció, por instrucciones del señor presidente, un presupuesto para el proyecto piloto de mil 176 millones de pesos y, al concluir el año pasado, se ejercieron siete mil 846 millones de pesos en el programa para los nueve estados.